Hola hermosas, ¿qué tal? Espero que les encuentren muy bien. El día de hoy les traigo mis favoritos del mes de junio. Este mes, a decir verdad, se me ha pasado molando. No puedo creer que ya estemos a julio. Fue como si en un segundo ya fuera otro mes completamente. No sé si les pasa esto a ustedes, pero a mí siento que entre más pasan los años, más rápido se me va el tiempo. No sé por qué, no tengo idea, pero así me pasa. Pero bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes mis favoritos de este mes. Bueno, no de este mes, más bien del mes pasado. Pero antes de comenzar con este video, por favor, por favor, díganme cuáles fueron sus favoritos del mes de junio. Que quiero saber, me entra mucha curiosidad saber cuáles fueron esos productitos que ustedes estuvieron utilizando muchísimo durante este mes. Si descubrieron alguno nuevo que les impresionó, que le han sido fiel hasta el momento desde que lo probaron. Cuéntenme, cuéntenme. De verdad que me encantaría saber. Así que, pues sí, voy a comenzar primero que nada con mis favoritos de maquillaje. Y lo primero que les quiero enseñar de maquillaje es este primer de aquí de la marca Lure. Este no llevo mucho tiempo probándolo, pero desde que lo probé en un video a primeras impresiones, de verdad que me ha impresionado muchísimo cómo deja la piel, cómo la prepara para aplicarte la base de maquillaje. Es increíble este de aquí. Este es el Wonder Light y se supone que ilumina y controla el brillo de la piel. Si he notado que hace que mi base de maquillaje dure más tiempo, me lo he aplicado. He hecho la prueba. De este lado me pongo priming y de este lado no me pongo. Y debo decir que con este cheque que tiene aquí, sin que me dura más la base de maquillaje, sí que permanece más en su lugar. Todo lo contrario que me pasó del otro lado cuando lo probé, de que me empezaron a salir un montón de brillitos. Aquí ya sentía que la cara se me sentía así como que media brillosita. Mientras que de este lado sentía la cara como que un poquito más mate. No mate, pero un poquito más estable. Como que estaba balanceada. No tenía mucho brillo, pero tampoco estaba así como que súper súper mate. Es bastantito pegajoso. Eso sí, si no te gustan los primers que son pegajosos, no sé si te va a gustar este de aquí. Porque sí es bastante, o sea, sí se siente a la hora de que te lo estás aplicando que la base se va a pegar bien a lo que es el primer. O sea, no se va a mover de ahí. Y esta es otra cosita que también me gusta mucho, este primer, que siento que la base se queda en su lugar, que no me la mueve durante el día. Sí se me corre un poquito de lo que es la nariz, pero bueno, de ahí todas las bases de maquillaje se me corren siempre por mi grasa extrema. Pero de ahí en fuera, todo lo demás, mi rostro permanece bastante bien. Otro de mis productos favoritos del mes de junio fue este corrector de aquí de la marca Flower Beauty. Esta es la marca de Drew Barrymore, que por cierto tiene buenísimos productos. Cada producto que he probado de esta marca me ha encantado demasiado. Siento que la calidad de sus productos es como de alta gama. No les miento, pero este corrector es el que más he estado utilizando durante este mes. Este y otro que es el de Abon. Ay Dios, es que esos dos, bueno, es que estos dos correctores, aparte del de Colourpop, son mis chiquitines. Son los consentidos ahora mismo de la familia. No los puedo dejar de usar, de verdad. Y es que este de aquí tiene esta cobertura tan bonita. Y es uno de los correctores que menos pliegues me hace en esta zona de aquí. De hecho es el que llevo el día de hoy y no siento que mi ojera se vea reseca. No siento que se vea así como que parchudo. Siento que deja bastante hidratada esta parte de aquí, pero sin verse así como que muy grasosita, muy acitosa. No, sí se ve como que algo más suave. Esta parte de aquí del ojo se ve súper suavecita. Y eso es lo que me encanta de este corrector de aquí, que aparte de que no me hace tantos pliegues, me da un acabado lindo en la piel. Y el empaque me encanta, Janelle. El empaque está muy, muy padre. Es muy lindo, es como que súper sofisticado. Muy a la Drew Barrymore. Una paleta que fue una compra reciente, pero que le he dado un uso rudo desde que la compré, es este de aquí de la marca Orglass. Esta es la Ambient Lighting Palette. Y es una paleta con tres iluminadores, se los voy a mostrar. Son estos tres iluminadores de aquí, espero que los puedan ver. Viene este color, que es como un tono más para sellar la base de maquillaje, con un poquito de luz. No tiene ni brillos, no tiene tampoco ni shimmer, ni glitter, nada de esas cosas. Es nada más un polvito con un poquito de luz. Y este de aquí ya viene siendo un tono más intenso. Este sí tiene, digamos que un poquito de shimmer, pero sigue siendo un destello súper bonito que te da en la piel. Y este de aquí viene siendo más un bronzer satinado. Ya depende de cómo los quieras usar. A mí me gusta mezclar los tres y aplicarlos por todo el rostro, que se note, que brille, que brille. Me encanta cómo dejan la piel, de verdad. El día de hoy los llevo puestos. Bueno, seguí mi base de maquillaje con estos de aquí. Y la verdad es que me encanta cómo lucen. Siento que luce la piel demasiado radiante. Es impresionante la calidad de estos polvitos de aquí porque son demasiado suaves. Se sienten como terciopelo. Son una cosa maravillosa. Es como si estuvieras tocando un algodón de azúcar tal cual. Completamente, de verdad. Son muy, pero muy buenos. Y de verdad que estoy súper, súper contenta de haberla comprado. No me arrepiento en lo absoluto. Estaba muy indecisa porque es... Pues sí. La verdad es que sí está un poquillo cara, pero siento que vale completamente la pena. Es una paleta que robó mi corazón al primer instante que le hice el swatch. Dije, tiene que ser bien. Obviamente no la compré así como que de primeras. No fue como que fui hacia afuera, la vi y me enamoré y la compré. No. Pero la verdad es que pasaron muchísimos meses. Pasó bastantito tiempo para que me decidiera comprarla. Porque pues como estaba muy cariñosa, pues no sé. Sí le pensaba, oigan. Sí le pensaba. Pero después de como tres o cuatro meses me decidí comprarla. Y la verdad es que no me he decepcionado, de verdad. O sea, siento que es una buena inversión. Te dan este efecto elegante en la piel, para que ya me entiendan. Están muy buenos, muy buenos. También estuve utilizando muchísimo este iluminador de aquí de la marca Smashbox. No estoy muy segura si este es de edición limitada, pero lo voy a checar. Porque saben ustedes que no me gusta mostrar productos que son de edición limitada en mi canal. Ok, sí es de edición limitada. Pero solamente lo voy a mencionar en este video porque todavía lo pueden comprar. Todavía me aparece en la página de Sephora. De hecho, no es un producto que salió hace mucho tiempo. Acaba de salir este año y no creo que lo saquen ya del mercado. Se me haría como que muy pronto para que lo sacaran. Así que sí, está aquí. Pero solamente lo voy a mencionar en este video. No lo voy a volver a mencionar más. Y es este iluminador de aquí de la marca Smashbox. Yo no conozco a Blara, la verdad es que nunca había escuchado de ella, sinceramente. Hasta que Smashbox sacó esta colección de aquí. Que por cierto, en lo personal, este iluminador es magia pura en un empaque muy bonito. De verdad que sí, es hermoso este empaque. Y no solo el empaque, el iluminador en sí, lo que es el producto, es perfecto. Se ve hermoso en la piel. Eso sí, si estás buscando un look mojado en la piel, un look muy intenso, despampanante en las mejillas. Este aquí no es ese producto. No es ese producto que se refleja como si pareciera que tuvieras el sol en la cara. No. Este es más bien como ese destellito que quieres. Si es que estás en una fiesta y no quieres dejar a nadie ciego con tu highlight. Porque es ese iluminador que no vas a andar dejando a todos así como que, ay, Dios mío, ¿qué le pasó a esta muchacha con tanto highlight? Es más como esa lucita que sale de la piel y que les grita a todos, hola, ¿qué tal? Tengo la piel saludable y más maravillosa. Este es ese iluminador que hace lucir la piel como si estuviera en el mismo paraíso. Esas cositas que una vez que las pruebas, ya no las puedes dejar. Ahora, un blush que estoy utilizando demasiado es este aquí de la marca Beach Cosmetics. Este es el Floral Blush y este es en el tono, no sé si se pronuncie bien, pero creo que es Caribbean Coral. Y es este blush de aquí, espero que lo puedan ver, es muy, muy bonito, de verdad. Es este tono algodón de azúcar, tiene un tono duraznito, pero luego también tiene este tono rosado precioso. Lo que hace a este blush especial es más que nada el brillito que tiene. Tiene un destello tan hermoso, no creo que lo alcancen a ver ahí en cámara, pero es que es muy, muy sutil, pero lo tiene. Tiene este color satinado en el blush que hace a este blush como si tus mejillas estuvieran muy jugositas. Es el que yo veo el día de hoy y siento que se ve bonito. De hecho, me puse mucho porque me emociono, me emociono. Yo con el blush es como si tuviéramos una relación muy, muy pasional. El blush y yo, bueno, es que nos amamos, de verdad. Somos íntimis. Cuando se trata de blush me gusta echarle ganas. Hay veces que prefiero un look muy natural, pero es un look muy natural o es un look muy intenso. Pero con este aquí se me emocioné el día de hoy. Es de esos blush de los que puedes controlar. Si quieres aplicar muy poquito, aplicas solamente una capita para que se vea un poquito de colorcito, pero sin verse muy exagerado. Yo el día de hoy apliqué como tres o cuatro capas y me encanta cómo se ve. Lo difumina muy, muy bien con la brochita para que se viera un poquito más así, como que menos apelmazado. No es que, no es que quede apelmazado, pero pues uno que se emociona como yo. Queda muy bonito en las mejillas. Me encanta mucho el color también y el empaque también es muy, muy bonito. Tiene este diseño prensado de flores. Es precioso, aparte que la textura es súper, 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 súper suavecita. No es nada polvoso, muy, muy pigmentado. También he estado utilizando muchísimo esta paleta de aquí de Too Faced. No sé si ya la mencioné en uno de mis videos de favoritos. Espero que no, porque me voy a sentir un poco tonta si lo hice. Pero sí, esta de aquí es una muy, muy buena paleta. Esta es la Just Pichy Mattes. Es una paleta con... Ay, se cerró esta muchacha. Es una paleta con estas tonalidades que sí, hemos visto muchísimo estas tonalidades. Cálidas, naranjitas, que tus tonos cafés. Mucha gente ya se aburrió. Bueno, me incluyo. Sí, como que ya tengo suficientes paletas con estas tonalidades que digo, no necesito una más. Pero esta de aquí, hermosa. Esta de aquí. Es más que nada, o sea, me gustan los colores. Claro que sí, me encantan los colores. Es una paleta que tiene colores bonitos, pero pues ya los hemos visto muchas veces, ¿verdad? Lo que me gusta es la fórmula de estos tonos. Si quieres una paleta con tonos cálidos y estoy pensándole cuán usar, la primera que se me viene a la mente es esta de aquí de Too Faced. Es esta paleta con una textura tan bonita que a la hora de que te la aplicas se difuminan por sí solas. Son demasiado suavecitas, muy pigmentadas, pero no que se batalla a la hora de difuminar. Son controlables. Me gusta demasiado la fórmula de esta paleta de aquí. Yo pensaba en comprar otra paleta con tonos cálidos, pero decía, ¿para qué? ¿Para qué? Pues espero que no me pase, ¿verdad? Espero que no me pase. A menos que la fórmula sea de otro mundo. O sea, maravillosa. Es una paleta hermosa, sí. Me vieron mil veces con naranjas. Mil veces creo que fue esta paleta de aquí porque la estoy utilizando un montón. Y aparte que todos los tonos de esta paleta son mate y pues eso la hace como que una paleta diferente. Es muy raro encontrarnos una paleta que solamente tenga tonalidades mate y puras cálidas. A menos creo que no he visto o parece que sí, pero no me acuerdo ahora mismo. Pero esta paleta siento que es única. Tanto la fórmula, los colores, pónganle que no tanto, pero la fórmula y que sea toda mate es increíble. Y es muy, muy bonito el empaque también. Es otra cosa que me gusta muchísimo. Otra cosita que, uff, es una maravilla desde que lo probé. Es este, se podría decir que es un gel, un gelecito para las cejas. Es de Benefit. Este es el 3D Brow Tones. Y este viene siendo un gelecito tipo Rimmel. Ese sí. Es más que nada para sellar lo que es la ceja. Lo he estado utilizando muchísimo estos días. Bueno, no solamente estos días, todo este mes. Y yo creo que gran parte del mes de mayo también lo estoy utilizando muchísimo. Pero lo que me gusta de este gelecito de aquí es que, aparte que tiene un buen de producto. Ok, siento que esto, esto nunca se acaba, de verdad. Lo utilizo casi todos los días y nunca termina. Lo que me gusta de este gel de aquí es que le da colorcito a mis, a mis pestañas. Y es decir, dije mis pestañas, no dije mis pestañas al principio. Bueno, es un gel para las cejas. Me les da colorcito a las cejas. Y te da este tinte tan bonito. Y luego te crea estos pelitos que en realidad no tiene uno. Bueno, yo tengo la ceja muy pelona. Muchos de ustedes ya me la conocen. Tengo la ceja muy pelona. Pero este de aquí no se hace magia. Pero se ve como si tuviera pelitos realmente. Y muchos me han preguntado si me he hecho el microblady. Pero la verdad es que no me he hecho el microblady. Bueno, la micropigmentación. No me la he hecho. No me la he... No, es que me da mucho miedo. Les tengo pavor, mi verdad. Entonces eso me ha detenido un poco. Pero como les digo, siempre que utilizo este gelecito de aquí me preguntan si me lo he hecho. Y la verdad es que no. Son mis cejas simplemente que mejoradas con este gel de aquí. Y obviamente un lapicito que tengo ahí también de Benefit que también me ha gustado muchísimo. Que es el Precisely My Grow Pencil. Ese lapicito es genial. Esos dos me hacen el paro, de verdad. Convierten las cejas totalmente en otras. Se los recomiendo a muchos si están buscando algún gelecito que les mantenga las cejas en su lugar. Que no se le anden bajando los pelillos durante el día. No señor, con este aquí. Ya me siento como comercial. De esos de programación pagada. Es bueno, es bueno el muchacho. La verdad es que es merecedor de que lo prueben. Creo que también lo venden en formato este mini. Y ahí pueden darle una oportunidad para ver si les convence. Si no quieren comprar el tamaño completo. Pues prueban el mini y así les gusta. La verdad es que es muy buen producto. A mí me gusta mucho porque me las mantiene en su lugar. Me les da colorcito. Me crea estos pelitos falsos. Es como si me hubiera hecho el microblading. Pero realmente no me lo hice. Y te toma solamente unos segunditos de aplicarlo. Que es lo mejor de todo. Ahora, del cuidado de la piel tengo este tónico de aquí de la marca Origins. Que si tienes piel grasa, este será tu mejor amigo. Este será tu mejor amigo. Este es el que te ayuda en esas ocasiones donde sientes que tu piel no puede sacar más grasa. Porque ya es suficiente. Porque está sacando mucha grasa. Bueno, este aquí como que la balancea. No la deja reseca. Pero tampoco la deja como que grasosa. Porque es un tónico. Y luego tiene este aroma como a mentol. Como, no sé, siento que huele muchísimo a mentol. Dios, huele delicioso. Yo lo que hago es remover mi maquillaje con toallitas. Me lavo la cara con mi jabón normal para el rostro. Y después me aplico el tónico. Que es este de aquí, el que estoy usando. Y siento la piel tan, pero tan limpia. Tan fresca. También como les digo, he sentido que me ayuda muchísimo a controlar el brillito de mi piel. Porque yo soy de cara súper grasosa. Un pollo de rostezados de cada corto a mi lado. Este de aquí ha sido como que mi mejor aliado. El chiquitín que quiero para toda mi vida. Lo voy a seguir comprando hasta que lo dejen de vender. Espero que nunca. Espero que nunca pase eso. Pero es que es uno de los mejores tónicos que prueban toda mi vida. Y eso sí, yo topo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho. De hecho, si fue así, no olviden darle manita arriba. Y no se les olvide decirme sus favoritos en los comentarios de aquí abajito. Que me encantaría saber. Para probarlos, para probar nuevas cositas. Me encanta que me recomienden cosas de verdad. Pero bueno, espero verlos muy prontito por aquí. En un próximo video. Bye. Mua.